Nosotros vamos a, en este momento, entablar una comunicación con el ex canciller de Nicaragua, el doctor Francisco Aguirre Sacas, en relación de la aprobación de la ley fusionada Magnitsky Act. Recordemos, es verdad, que en diciembre del año 2017 también fue aplicada esta ley al presidente del Consejo Supremo Electoral, doctor Roberto Rivas, pero también vamos a abordar con él este dato que tanto va a perjudicar desde el punto de vista económico a nuestro país, la inversión extranjera, ya se ha hablado de crecimiento de nuestra economía, que ha sido puntualizado más aún desde que inició la crisis en abril del 2018. Vamos a entablar entonces en este momento la comunicación. Muy buenos días, ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Qué grato que esté con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Un gran placer estar con usted en Acción 10. Sí, quisiéramos hablar un poquito sobre la percepción de usted en relación a la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano este martes sobre esa fusión de estos dos proyectos de ley, la ley Magnitsky y la ley Nicaragua, pero que va prácticamente a imponer sanciones directas a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y también va a hacer directamente un impacto a la economía del país en relación a las inversiones, a los posibles proyectos, a los tratados o convenios que pueda tener nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días, Odili. Primero quisiera mostrarle a los televidentes de tu programa un ejemplar del proyecto de la ley que fue aprobado ayer por el Comité de Relaciones. Es a doble espacio y tiene 15 páginas en total. Y el nombre oficial de este proyecto de ley es la Ley Nicaragüense de Derecho Humano y Anticorrupción. Y como vos señalabas, Odili, es una fusión de un proyecto de ley que ya existe para Rusia, que se llama la Ley Magnitsky y que se ha aplicado a países como Nicaragua y han sido sancionados cuatro nicaragüenses por la Magnitsky Global. Y por otro lado recoge también elementos de un proyecto de ley que fue aprobado dos años consecutivos en la Cámara Baja y que fue auspiciado por Iliana Ross-Lettinen, que nosotros en Nicaragua conocemos como el NICA Act. Ahora, en este caso en particular, todos los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tanto los demócratas como los republicanos, apoyaron unánimamente este nuevo proyecto de ley que fue impulsado principalmente por Bob Menéndez, que es un senador demócrata, que por mucho tiempo fue el presidente de ese comité y que es del estado de Nueva Jersey. Y menciono eso porque muchas veces el comandante Ortega dice que el gobierno norteamericano en cuanto a temas nicaragüenses se deja guiar exclusivamente por lo que llaman la mafia de Cuba, de Miami, pues. Y la verdad es que en este caso, el senador es tan importante como Tim Kaine, por ejemplo, de Virginia, que fue el candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones por el Partido Demócrata. Senadores como Dick Durbin, también demócrata del estado de Illinois, todos ellos aprobaron unánimamente a este proyecto de ley que todavía, todavía tiene que ser aprobado por el Senado, posteriormente tiene que ser aprobado también por la Cámara Baja en la forma definitiva que tiene ahora y después ser enviado a la Casa Blanca para ser promulgado una vez que lo firme el presidente Trump. Este proyecto de ley va a afectar mucho a nuestra economía y podría afectar también a altos personajes del gobierno en todos los poderes del estado porque el proyecto de ley habla del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial y del poder electoral de Nicaragua. Pero además, las sanciones Magnitsky para Nicaragua podrían ser aplicadas a otras personas que no necesariamente tienen cargo en el estado nicaragüense. Básicamente, la prueba del ácido es que si esta persona ha facilitado o participado en la represión del pueblo durante las marchas que empezaron el 17 de abril o 18 de abril, perdón, y a cualquiera que está involucrado en actos de corrupción importantes. Sí, doctor, ¿de quién dependerá o de qué tiempo, mejor así, depende de los senadores, de quién para que sea ya finalmente aprobada este proyecto de ley? Bueno, yo quiero enfatizar que este proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores tuvo el respaldo unánime de todos los senadores de ambos partidos. Ahora ellos van a enviarlo al plenario del Senado. Y al mismo tiempo, quiero decirles que ya está muy adelantado el trabajo de coordinación con la Cámara Baja. O sea que yo calculo que aquí la intención es aprobarlo rápidamente. Y si me tuviera que atrever a decir en cuánto tiempo saldría esto, yo diría que en días y semanas y no semanas o meses. O sea que a más tardar para la mía, a mediados de octubre, este proyecto de ley está aprobado. Ok. En cuanto a la economía, en relación a todo lo que es ACT, ¿verdad? La Magnitsky ACT, las restricciones a créditos también se verían afectadas. ¿Cómo va a funcionar esto? De ser aprobada esta ley. Bueno, esos son los temores que yo sé que existen entre algunos sectores en nuestro país. Pero yo te hago la siguiente reflexión, Odili. ¿Cómo está la economía de Nicaragua ahora? Ahora, sabemos que más de 350 mil de nuestros compatriotas han perdido su empleo. Sabemos que más de 110 mil nicaragüenses que están cotizando al Seguro Social ya dejaron de hacerlo. Sabemos, por ejemplo, que la industria del turismo, que es uno de los motores y ha sido uno de los motores de nuestra economía, está devastado. El 80% de los hoteles de Nicaragua en este momento están cerrados. Sabemos que más de 25 mil compatriotas nuestros se han visto obligados a emigrar a Costa Rica, en donde, por cierto, el gobierno costarricense ha sido sumamente generoso en recibirlo. Sabemos que los bancos de Nicaragua han perdido más de mil millones de dólares en depósitos del público y que, de continuar esto, podrían enfrentar una crisis seria financiera. Entonces, ya la verdad es que nuestra economía está en un espiral vicioso hacia abajo. Mi cálculo personal, Odili, es que nuestra economía va a tener una contracción de al menos un 5%. Y todo esto se debe, no necesariamente a un mal manejo de nuestra economía, sino que al problema de la inestabilidad política y la llave para resolver esa inestabilidad política es que Daniel Ortega acepte regresar al diálogo nacional y acepte adelantar las elecciones al año 2019, tal vez a mediados del año 2019, para ponerle fin a esta crisis espantosa, socioeconómica, humanitaria y política. La banca privada, las financieras, las MIPIMES en nuestro país ven con mucha preocupación o perciben con mucha preocupación la posible aprobación de este proyecto de ley. Pero a su percepción, ¿qué puede analizar para tratar un poco de cuadrugar, verdad, esta preocupación de los empresarios, microempresarios en nuestro país, que son una cantidad importante, pese a que han cerrado también en el sector turismo muchas empresas? Bueno, quiero volverte a enfatizar el mensaje anterior. Ya nuestra economía está en el camino a convertir a Nicaragua en lo que era en los años 80. ¿Vos no te acordás de eso, Odili, porque sos demasiado joven? Pero además de eso, estamos en rumbo a caer en la misma situación espantosa en que se encuentra Venezuela, con una gran diferencia, Odili. Nosotros no tenemos petróleo, que ha permitido, mal que bien, que el gobierno de Maduro se mantenga en el poder. O sea que ya la economía nuestra está en el sendero de la destrucción, de la destrucción y el valor de este proyecto de ley que fue aprobado ayer en la Cámara en el Comité de Relaciones es que presionará al gobierno a retornar al diálogo político para adelantar elecciones y darle un poco de alivio y de esperanza a un pueblo que ha perdido más de 500 ciudadanos cuyo delito fue participar en marchas pacíficas, que por cierto han despertado admiración en todo el mundo. Quiero decirte, Odili, que una de las grandes críticas que se le hacía a Nicaragua antes del 18 de abril es que la población era demasiado, mostraba demasiada apatía. Desde el 18 de abril hasta la fecha, esa impresión ha cambiado totalmente y te puedo asegurar que los mayores medios escritos, televisivos, radiales de los Estados Unidos, todos han destacado la heroica rebelión cívica, insurrección cívica del pueblo nicaragüense. Nadie se imaginó eso. Cómo no. De manera que, como proponían ellos, se podría solicitar también una solución negociada. Es lo que estaba explicando un poco usted, ¿verdad? Con el regresar o retornar a ese diálogo. Es una de las cosas más interesantes de este proyecto de ley porque al final del proyecto de ley hay algo que se llama la cláusula del waiver. Nosotros en Nicaragua conocemos eso en el contexto de los problemas de la propiedad, ¿verdad? Pero esencialmente el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, es obligado bajo este proyecto de ley de reportarle al Congreso del progreso que se puede haber estado logrando en el año anterior para resolver los serios problemas de gobernabilidad política, de corrupción, de represión que hemos visto en Nicaragua, ¿verdad? Y en la medida que haya progreso en estos temas de gobernabilidad, hayan pasos creíbles para permitir otra vez que Nicaragua retome el sendero de la democracia representativa, se podrían quitar o aminorar las sanciones del Magnitsky nicaragüense. Por cierto, Odili, quiero decirte que con este proyecto de ley, cuando sea aprobado, nosotros vamos a pertenecer a un club muy, muy privado y no particularmente deseable de países que tienen su propio Magnitsky. Los otros que yo conozco son Rusia, Irán y Venezuela. Como no, doctor, muchísimas gracias por esa importante información y todo lo relacionado a este anteproyecto de ley, ¿verdad? Que ya se está discutiendo, se va a discutir. La ley Magnitsky nicaragüense tiene cinco puntos principales o esenciales respecto a la crisis sociopolítica y humanitaria en relación a violación a derechos humanos en nuestro país. Vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que se puede estar abordando acá. También se habla un poco sobre lo importante que podría, de verdad, ser el retomar un diálogo nacional para evitar también esa caída total de nuestra economía que ya bastante, ¿verdad? Esa línea está decreciendo.